¿Quiere que le dé un abrazo? No, pero ella hubiera dicho otra cosa. Para que nos diga que ya no somos nada que ver. ¿Cómo se pasa que ella quiere que le dé un abrazo? No, 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 no. Solo compañeras de trabajo. ¿Por qué, pústica, usted no es de pústica? Se la Nora todavía, ella se enoja que yo ande con todas. ¿Qué ha sentido? Me está haciendo nada a el azúcar. Yo le creo a él. No, doctor, está reciente, está reciente que te acaba de mal con todas. Es como él dice, y usted que al día dijo que ella no lo quería y yo no lo休oco. ¿No ha visto usted que de fuera de cámara me anda abrazando? Yo no me he dado cuenta. Bien, Natalia, usted ha dado cuenta. Yo le voy a dar cuenta. No me ha dado cuenta. Yo no me lo he dado cuenta. Yo le voy a hablar tampoco a él. y yo le pregunto a usted es que yo no te quiero que no es que no me esté agarrando me empieza a decir ella también para ver hasta donde llega solo más probándolo a ver que más dejaste pero ya me di cuenta que usted es un hombre descarado que no vale la pena vaya entonces para que viene a ser problema y yo siempre me he dado cuenta también y si estamos andando con ella vaya entonces no debería de venir a ser así como usted pero por lo menos si quieren hacer algo si quieren sumar vaya pero si nada está vacío vaya pero si nada está vacío vaya entonces por qué no se van con tantos montes para hablar por qué no se van con ella pero si solo platicando estamos entonces yo cuando lo mire así no porque si es que yo quiero hacer algo o no voy a ir a esconder para que nadie me me quede o no se acuerdan no le cae mal la uña ah que le duelen de que le duelen le duelen ni la sensualidad que no es el mismo grupo anda y nadie ¿por qué? porque si, es que no me conoce como soy yo de verdad pero no es para el caso hombre no es para el caso, no es para el caso como dice la canción no va a ser ni para ella ni para mi ni para nadie más así como... ¡Vaya, vay! ¡No lo deje feliz! Así como... ¡Ven! ¡Hálaselo lo que ustedes le han hecho! ¡Y yo por qué? ¿Y por qué? Porque así como no fue feliz conmigo no vas a salir con ella yo no lo voy a dejar feliz con ella Ah, porque obviamente tengo la chopipolla ahí que no se puso pilas ahí ¡Vaya, vay! Sí, la puta dice que yo que no soy feliz con ella pero usted no le puso de su parte no aprovechó ¡Vaya, mire cómo le dice! ¡Ah! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vay! O sea que tú vas a una persona que cuando la lastima ya después la se empieza a tratar mal ¡No! ¿Acaso ha venido Nati? ¡Por eso! ¡No! ¡Eso depende de ella! ¡Eso depende de ella tampoco! ¡O acaso yo le dije a la Nora! ¡Ahí depende! O sea, usted puso de su parte, también no le dan la fuerza le dije, ¡Deme que deme! ¡No! Tampoco usted colaboró, ¿no? ¡Pero va! Nati cuando vamos a la playa le estaba diciendo ¡Ah! Sí, eso me estaba diciendo y yo le dije ¡Nora! ¡Pero cómo empezó con vos a darte juguitos! ¡Que agua pura! ¡Que esto! ¡Que esto! ¡Pero a Nati ni siquiera la ando contemplando ni nada! Oye, no me daba un chicle o me daba un dulce ¡Pero así empezó! Así empezó, ¿eh? Y ahí me decía, este, vamos a ir a la nueva siquiera la llevo yo a dejar en la leche al niño y empezó a ir a... ¡Vaya, mire a la playa me quiere ir! ¡Pero vaya, pero usted va! Yo le hacía eso porque obviamente no tenía moto ahora que tiene pues... usted puede ir tranquila Yo ya se lo dije, yo ya se lo dije no fue feliz conmigo, no va a ser feliz ni con él Pero va a estar molestando yo tampoco Sí, porque me va a golpear también ¿A mí me da igual golpear aquí a usted? No, pero mala onda No, no tiene miedo a nadie No, no tiene miedo a nadie No tiene miedo a nadie, pero con la Nati También, tampoco me voy a dejarlo Yo le tengo miedo a la Nati ¿Pero qué dices? ¡Pero asombadme en la que estén! ¡Vaya! ¡Déjalo tú a sus mujeres! ¡Déjalo! 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 No se puede golpear usted o ella ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo yo! ¡Déjalo! pero yo creo que no eran ustedes pero la eva no le tengo miedo a nadie porque después la eva se le va a sumar pero la eva se le va a sumar pero la eva se le va a sumar se le va a sumar usted en eva la mano es un miedo como father pero ahora se le están diciendo que la madre se le va a sumar yo no le tengo miedo a ella ¿Acaso que tome gente, pues? ¿A nadie le tengo miedo yo? Solamente a Dios. ¿A nadie le tengo miedo yo? ¿Solamente a Dios? No es para golpes de una vez. ¿Usted quiere salir golpeando a la Eva? De ahí ella la va a curar. De ahí ella la va a curar. Y se van a golpear. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Usted me va a curar? ¿Vos va a ordenar a la casa? ¿Va? ¿Por qué estás infantil? ¿Vos está peleando? ¿Aparte que se le pusiera el trigo ahí? ¿Y la Eva se le pusiera el trigo ahí? ¿Por qué le iba a hacer? ¿Por qué tú no limpias? ¿Lo tiene? ¿Por qué ya se lo está buscando? Sí, pero no es para que no le pese a decirlo. No, no le hacía. 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 ¿Para Eva? No, no. 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 No le va a tener miedo. Por eso. Porque ella tenía miedo. Porque la jugó a la Nora. Pues sí. Vaya, la Eva sabe. ¿Por qué? Porque anda en mis culos todo el día. No, no. 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 No le he dado las nalgas. Y tampoco estoy diciendo que no se lo voy a dar. Tampoco estoy diciendo que no se lo voy a dar. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que solo para ella le dije yo que ella necesitaba tuas. Pero no lo puedo hacer con cualquiera de aquí. Pero ella no ha dicho ni un momento que yo le he estado perdiendo algo. Así en cambio usted no lo he dicho a él. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pero ella ni un momento no ha dicho ni yo le he dicho a ella. Y la picando estábamos ahí, yo no le dije nada. Va a irse a la tierra llevar a la playa y a la tierra llevar a la chimera. Como a ustedes la playa la volaron. A la tierra le entró en la pala. A la nati se la va a subir a la playa. Solo está contenta porque el culo va a cambiar de pie. A la arena le va a vender la playa. ¿Sí? Pues sí. Por eso está ofreciendo a la nati llevar a la playa. Ah, pero nomás es una pelota. Es la pensión. Yo ni le he dicho que sí tampoco. Ah, pero así como usted aquí se calienta el cutete. Esta, ella lo ha dicho. Pues vaya, tomo. Si no soy mujer, me da ganas también. Entonces no digas que no querés eso hacer con tu. Que no para tampoco. Yo dije que no lo hemos hecho. Yo no estoy diciendo que nunca lo voy a hacer. No, pero quiere hacer que la Nora le pegue a la nati. No, si se pelea. No, es como que mujer para él. No es mujer, ella no la quiere. No, pero tampoco para que esté bien. Pero usted tiene que defender sola, no. ¿No puede ser? ¿Tampoco para que tú tenga ganas de enmienda? No, para las enmiendas. Oye, no. ¡Tú, hombre! ¡Tú, hombre! Para la difusión. Sea como para la placa que ustedes han llevado los golpes. Con Dios ya me quería que vaya a dellafone. Ya, pero dale ahí, fe. No para que... Quítese usted de aquí. Dejalo tú aquí, gatito. Cháquenme tú. Cháquenme tú. Ahí, déjalo. ¿Qué haces tú? Entonces usted se va a quedar con tú, entonces. Él es el que me anda molestando. Yo simplemente como usted. Como usted dijo que ya no lo quería y que ya no, o sea, que no sentía nada por él. Por eso fue que yo no pensé hacerle caso. Y le va a seguir diciendo que ella lloraba por tú. Pues sí, pero ella lloraba. Pero si no le hagan nada. Si lo que le ha hecho, le voy a dejar un buen tiempo. Mejor que pasara eso, que se le pasara allá. Porque no me lo va a dejar. No me lo va a dejar tú. Le cae el bojin. Yo no le caí porque él fue el que me cayó a mí. Pero va entonces porque usted no me dijo la verdad. No me dijo. No me dijo. Pero una le caía. No hay hora. No por otro decía. Usted ha dicho. La mayoría de 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 la mayoría. Aja, es puro chantaje, me había dicho, no, así es, porque no lo imagino, en la semana tiene, se va haciendo la nata y va allá, que le cae un solo. Pues yo dije que él se merecía una mujer igual que él. Igual que yo, digamos, igual que usted, digamos, igual que usted, igual que él, porque como ahorita usted le anda haciendo caras, igual que él, entonces. Pero no, no, usted misma ese día cuando ahí en el cuarto de la Morelia, ella misma dijo que ya no, que no sé qué, que no sé cuándo, que no me dijo usted a mí. Pero mire, pues yo se lo dije, tú, cuando quiero hacer algo y quiera estar con alguien, mejor descondes, yo no me dé cuenta, porque quiera o no, a mí me va a caer mal. Así como lo hace usted, piensa que yo no miro. Se lo dije. Yo tengo un... Vaya, entonces usted se enoja, usted me mira a la paz de campeado, a la paz de comer. Rápido, me empiezo a hacer la de empezar a decirme, a ver, 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 a ver. Me celas con comida entonces, si yo no te la quiero volar, hasta conmigo, más que hasta conmigo, no te la quiero volar, pues. Más que hasta conmigo, no te la quiero, cuando yo me hago así, no te la quiero. Yo solo le digo para que ella no me se reclaman a nada, yo solo le digo que tú me vas haciendo bien. Por eso ella te reclama a vos y me reclama a mí, ¿por qué? Porque vos le reclamas también. Es que yo solo le digo, pues, su vida, ya que ella me anda haciendo babosada. Ya, que le empiezo a decirle babosada a la adora. No es pelar, por eso ella te decía. No es eso, no es eso. Este, Milo, no me acuerdo qué fue que me tocó aquí. Así, así le dice, ve, solo así le dice vos. Ah, porque obviamente, está lista, ahí va a estar en cuenta. Es como que si yo le voy a matar el rango, así. Que les cae en marcha. Ah, mira como te la hace un tiempo. Ah, esta haciendo mi rango. Ah, ahí se me deja babano. Él pero no le ando le haciendo mama. No es ese que me lo le dice a hacer conmigioso así, abírnos, ¿sabes? Solo así, solo así. Yo me busco que lo cambiamos. ¿Cuántas veces has tenido que cambiamos? que venga tu ayer hasta un beso le digo que a veces ya que lo suba el pantalón no te va a gustar agua va a haber falta de respeto el pantalón si eso si yo prefiero que me tapen y no enseñar el calzón o si tu amigo puede ser pero mas la hoja si no que simplemente ah pero pero si tambien me has dicho subiste el pantalón y asi vale ya asi tal vez si Morelia subiste el pantalón pero asi ven pero no hay atras hombre asi ven por un lado pero no hay atras mira ya me traia el barco bajo y pensaba subiste el pantalón yo te dije que te voy a engañar mi hijo lo habian subiendo al carro vayas subiste lo vos tambien el traia bajo cuando pelón a ver cargas bajo la calzoneta me lo subiste la calzoneta y le subo la calzoneta pero es un favor que uno le hace pues si hijo que dejo de mal por si es el pantalón y ya le van a joder prepara que la nora le dio cuenta que es el nombre no 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 no